Marvin Pomar es presidente del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor, dio a conocer por qué es importante que la restante del subsidio de la tarifa energética, que es del 25% y que se vence en diciembre, se mantenga hasta el próximo año. Si se vence ya el subsidio en el año, a finales del 31 de diciembre, ¿qué va a pasar? La gente que ahorita sigue subsidiada, los que consumen de 150 para abajo, están pagando 680 Córdoba subsidiados, ¿verdad? Pero si ya se quita este subsidio, ¿cuánto va a pagar realmente la gente? Aún consumiendo 150, ya sin el subsidio va a tener que pagar 1300, 1400 Córdoba. Entonces va a pagar el doble de lo que está pagando ahorita y que nosotros creemos que si se mantiene hasta hoy como está el 25% del subsidio, pues la gente se va a mantener un poco satisfecha con este beneficio porque solamente va a seguir pagando 680 Córdoba. Nosotros pretendemos que realmente acá todavía tenemos la pandemia, si aquí la pandemia no ha desaparecido, está la problemática de la guerra que querramos o no a todo mundo afecta. Entonces nosotros estamos solicitando esto. Indicó que las denuncias por alta facturación han disminuido este año en relación a la misma fecha del año pasado. Enero a junio han venido 5,657. ¿Cuánto habían venido el año pasado a esta misma fecha? Habían venido 13,625. O sea que hay una diferencia de 7,968. Ah, bueno, ¿cuáles son las razones por las que ha venido menos la gente? El gobierno, vos sabés que el gobierno ahora tiene lo que es Norte y Sur y el gobierno tiene esto, que es un plan de dispensa. Y entonces la gente se ha venido ordenando. Entonces hoy la gente se ha ordenado, ¿verdad? Porque en este plan de dispensa, si alguien debía 50 facturas, solamente ibas a pagar 4. Por ejemplo, de estas 5,657 personas que han venido a nuestras oficinas, pues nosotros les hemos dado respuesta a un 85%. Les hemos dado bastante respuesta positiva. Noticias 12, Darlen Tellez.